FIFA 23 está haciendo una locura con todas las novedades que nos han mostrado a lo largo de estos días, pero poco se ha escuchado de que podría venir para las viejas generaciones, como por ejemplo la Nintendo Switch. Así que si tienes esta consola y quieres saber que pasará, pues quédate aquí en este video porque esta información te va a interesar. Algo nuevo que estará apareciendo para este FIFA 23 es la incorporación del crossplay, y en este mes nos comentaron que habría la posibilidad de poder jugar contra las diferentes consolas, pero para las viejas generaciones como la Playstation 4 y el Xbox One, solo podrían jugarse entre estas quitando la oportunidad de jugar con las nuevas generaciones. Pero no mencionaron absolutamente nada de la Nintendo Switch. ¿Qué pasará con esta consola? Pues déjenme decirles que los que tienen esta consola solo podrán jugar contra todos aquellos que tengan una Nintendo Switch. Así que vayámonos olvidando que tengan la posibilidad de poderse enfrentar con otras consolas, ni siquiera con las de la vieja generación. Tendrán las equipaciones totalmente nuevas, plantillas actualizadas, así que de esto ni se preocupen porque tendrán un FIFA 23 totalmente actualizado. Podríamos llamarlo como FIFA Legacy 2023 como cada año, en donde van a venir todos los estadios que estarán siendo incluidos como cada año, las nuevas ligas que estarán apareciendo, así que no todo es malo dentro de la Nintendo Switch. Sabemos que dentro de este FIFA vendrá incluido el Mundial de Qatar, en donde nos prometen un DLC donde podremos vivir la experiencia del Mundial. Y Nintendo Switch tendrá la oportunidad de tener incluido este DLC, donde podrás elegir una selección nacional y poder ganar esta competencia. A su vez tendrás la oportunidad de jugar los diferentes modos de juego que incluirá esta actualización, y sus diferentes actualizaciones a lo largo del Mundial. Tendremos la incorporación de los clubes femeninos y estarán llegando para este FIFA 23, donde tendremos la Liga Premier y la Liga Francesa, y tener la oportunidad de poder jugar con estas nuevas jugadoras. Así que déjame en los comentarios qué opinas de esta incorporación. ¿Qué pasará con el gameplay? Pues déjenme decirles que EA Sports realizará un copia-pega trayéndonos el mismo gameplay, y tristemente no podrán probar el Hypermotion, así como el Hypermotion 2.0. Así que será de pensarse si comprarse nuevamente el FIFA 23 para esta consola. Aunque es evidente que bajará muy rápido de precio, pero es cuestión de pensarse si lo vamos a adquirir. ¿Qué cambios habrá para modo carrera? Pues comentar que no tendrá ningún tipo de cambio significativo, como la actualización de plantillas, los uniformes, los estadios nuevos incorporados, así que si pensabas que vendría la opción de crear tu club, pues déjame decirte que tristemente no vendrá. A pesar de que el Nintendo Switch tenga una gran capacidad como para poder traer ciertas cinemáticas que traerá FIFA 23 este año, es triste decir que no cambiará nada para este. Y que para los consumidores de FIFA, el Nintendo Switch siempre han tenido el mismo producto año tras año, y es triste decir que no obtendrán algo diferente este año. A nivel visual, ni a nivel de jugabilidad, así que es cuestión de criterio de cada quien, quererse comprar FIFA 23 para Nintendo Switch. Pero por lo pronto, aquí te traigo cómo será FIFA 23 para la PlayStation 4 y el Xbox One.